Noticias rápidas Amalia Fortabat le pagaba 10.000 dólares a Luciano Castro para tomar el té No hay ningún tipo de dudas que era un té con leche El té lo tomaba frío porque para caliente estaba ella Ahora Luciano Castro es un genio de la inversión boludo Te consigue 10.000 dólares con tres gambas No sé si Luciano le dio el té pero masita seguro Luciano Castro ya salió a decir que no se le dio el té La cogía, solo le calentaba la pava Amalia le preguntó en qué venís a verme Y Luciano le contestó en taxi voy